... Último partido del domingo, no de la fecha, pero sí estamos en el cuarto centenario donde Tomayapo se enfrentaba a Real Santa Cruz en un partido únicamente por cumplir para ir definiendo la tercera colocación del grupo C con ambos eliminados de la serie. Aquí, el centro del sector derecho ya trataba de llegar el cuadro tarijeño y otro tarijeño se lo negaba, como es Diego Zamora en su debut con la camiseta Alba que hoy vestía de negro y con la seguridad de quedarse con el esférico. Real Tomayapo fue más en líneas generales ante el equipo del Tutu Fará que tuvo esta única situación con el tiro libre a ras del piso con poca potencia con no la esperada dirección del Inver el Bombita Gutiérrez, directo a las manos de Pedro Galindo que se quedaba con el esférico. El centro desde el sector izquierdo aparecía de noble la mano de Zamora y aquí, en esta acción, se iba a dejar continuar, pero antes ¿qué pasaba? La falta, la infracción de Parra sobre Tomianovic que termina consolidándose en una pena máxima que iba a ser desaprovechada por Vladimir Castellón. Enorme lo de Diego Zamora en el Barça había tomado la decisión de la pena máxima y así se llegaba a evitar lo que pudo haber sido el primer tanto del compromiso, el 1 a 0 que no llegaba para Tomayapo y el remate casi que centralizado para intervenir de esta manera el arquero tarijeño. Cono más, iba a llegar Real Santa Cruz tratando de reaccionar después del penal errado por su rival con Inver Gutiérrez rematando prácticamente sin ángulo, a primer palo y sin peligro a la portería de Pedro Galindo. Atención con esto, quien aparecía era noble, el centro desde el sector izquierdo y la sobra, ¿a quién le queda? A Santiago Cuiza, que iba a marcar de esta manera su primer gol como profesional el sub-20 que le permite al cuadro local encontrar el primer tanto del encuentro en el minuto 36. La posición perfectamente habilitada, no había falta sobre Suárez, así se lo entiende después de la revisión en Salabor con el chequeo respectivo del tanto y al 1 a 0 que no sería el definitivo porque miren otra vez Tomianovic, a él le habían hecho el penal para el 1 a 0 y aquí en la personal se saca sin inconveniente Jardalla y los jugadores que le dan la opción de la regla, de cumplir con la regla, el sub-20 y el sub-23 a Tomayapo le dan el 2 a 0 para este compromiso que se va al vestuario con victoria parcial. 2 a 0 con este tanto de Tomianovic que marca el primer tanto con esta camiseta y la diferencia que se amplía para un Tomayapo que va ratificando de esta manera su tercer puesto en Grupo C. ¡Gracias!